Un día me levanté de la cama y pensé, ¿es posible terminar Metroid Prime 3 con el mínimo en tanques de energía y en la dificultad más alta? Fue así como decidí hacer mi primer reto en este canal, uno que acabó siendo bastante desafiante durante la recta final, pero que gracias a mi persistencia desaprovechada en el ámbito profesional, pude terminar. Hay que decirlo, este juego no es difícil en condiciones ordinarias, siendo que la mecánica del hiperestado facilita mucho el combate cuando conoces bien su funcionamiento, así que siempre terminarás sacándote de un apuro, pero cuando hablamos de terminar el juego con un solo tanque de energía y con el porcentaje de objetos al mínimo posible y legal, es decir, sin usar glitches, entonces la aventura se te complicará, bastante. Antes de comenzar con la narración, debo de aclarar primero cuáles fueron las reglas que me autoimpuse para esta hazaña. 1. Jugar en la dificultad hipermodo. La idea es jugar en el modo más difícil que ofrece el juego, si no, ¿cuál es la gracia de este reto? 2. Recoger un único tanque de energía, ninguna otra expansión y solo las células de energía necesarias. Otro propósito de esto es terminar el juego con el porcentaje mínimo posible de objetos, de manera legal sin hacer uso de glitches. 3. Aprovechar el hiperestado corrupto está permitido. Esta característica del hiperestado es completamente legal y, en cierta forma, puede resultar contraproducente para los jugadores no experimentados. Quiero decir que, aunque puedes sacarte de apuros, también puede resultar en tu perdición si no controlas el daño recibido en este estado. Dicho eso, comencemos con esta travesía. Iniciamos con una escena donde Samus Oscura resucita a borro de una nave pirata tras consumir todo el Faison alrededor suyo. Luego cambiamos de escena y vemos a Samus despertando de un profundo letargo, siendo que había llegado a su destino, el crucero NFG Olimpo de la Federación Galáctica, que está orbitando el planeta Norion. Samus y otros cazarrecompensas fueron citados para hacerles un encargo urgente, y justo por eso nuestra heroína se encuentra en uno de los bastiones más importantes del ejército de la Federación. Sin perder tiempo, ella activa su armadura y se comunica con un par de casas que terminan dándole la autorización para abordar el crucero. Ya a bordo tuve que ir a la sala de reuniones, pero antes tuve que atravesar muchas salas y procurar no dispararle al personal del crucero, ya que si lo hago entonces activarán las torretas automáticas que pueden matarme al instante tras destruirlas dos veces. No perdí el tiempo con nada. Fui directo al grano. Ya en la reunión conocí a mis compañeros, Rundas, Gor y Gandraida, y nuestro informante no es otro que el oficial en jefe del crucero, el almirante Castor Dane. Dane y una supercomputadora orgánica, la unidad Aurora 242, nos informan que un virus extraño ha afectado a toda la red de las unidades auroras, forzando a la Federación a apagar la red antes de que el daño fuera irreversible. Al mismo tiempo, se nos dice que la infección ocurrió poco tiempo después de que otro crucero clase Olimpo, la NFG Valhalla, fuera destruida por un ataque de los piratas espaciales, por lo que no resulta descabellado relacionar ambos incidentes. Resulta que la Federación logró desarrollar una vacuna contra el virus que ya estaba siendo inoculada en las unidades aurora, pero a nosotros se nos encarga de administrar el mismo componente a las supercomputadoras restantes. Hasta ahí todo bien, pero todo se descontrola cuando la NFG Olimpo y el planeta Norion son atacados por una flota de piratas espaciales, y es cuando la acción comienza. Mi deber es volver a la nave, pero antes debo abrirme paso entre un montón de piratas espaciales que son sencillos de vencer. No me preocupé mucho por los soldados de la Federación, solamente me enfoqué en lidiar con los piratas, en especial cuando llegué a la parte donde están los enemigos jugando fútbol americano con una célula de energía. Me deshice de ellos sin problemas, reintroduje la célula en su ranura y entonces fui rodeado por minas ácaro y garrapatas mecánicas. No hay mucha ciencia aquí, tuve que resistir hasta que un par de garrapatas retiraron un par de tapas de la ventilación del suelo para que yo pudiera escapar por allí en modo morfosfera. Y es en este punto, señoras y niñas, donde uno recoge el único tanque de energía que nos importa y que, de hecho, es completamente obligatorio, pues recordemos que para usar el hiperestado es necesario tener al menos un tanque de energía. Tras pasar ese túnel, caí directo en el caño de la nave repleto de heces verdes. Abrí la escotilla que me expulsó directo al vacío de las estrellas, pero nuestra querida Samu se las arregló para regresar a la nave. Y ahora, encontrándome en un hangar, mi meta es subir a lo más alto posible hasta llegar a una puerta que contiene lanzamisiles. Con él, quité el escombro que tapa el escáner de mano que abre las grandes compuertas del hangar. Entonces fui emboscado por más piratas y unos robots llamados aerominas, que son sencillos de derrotar. Por si las dudas, decido guardar mi progreso y prosigo en mi avance hacia mi nave, pero antes de abordarla me apareció un campeón poseído salvaje. Es el primer jefe de todo el juego, por lo que no es muy complicado. Solamente hube que moverme de un lado a otro mientras le disparaba en sus hombros hasta destruirlos, para así obligarlo a él a echarme sus bolas. Pero antes de que sus bolas me toquen la cara, les disparo para regresárselas y que dañen la placa de su cabeza. Repitiendo así los pasos hasta que esta placa sea destruida para revelar su punto débil. A partir de aquí, solamente le disparé directo al cerebro hasta acabar con él. De vuelta en mi nave, me dirigí a Norion con un nuevo objetivo, restablecer los generadores de un poderoso cañón orbital que salvaría el día. Pero antes recogí una nueva mejora que me ayudaría a despejar la base aliada, el famoso rayo enganche. Piratas por aquí, piratas por allá, no puedo decir mucho. Fue fácil atravesar todo el complejo y vencer a los enemigos en la zona de aterrizaje donde nos encontramos a rundas. También fue fácil restablecer dos de los tres generadores del cañón orbital. Ni siquiera Ameta Ridley representó una amenaza a destacar en esta crónica. Simplemente cumplí con los objetivos, me reuní con los cazarrecompensas en la torre de control y luego Samus Oscura nos puso una madrina que recordaríamos para el resto de nuestras vidas. Pero no todo es malo, porque a pesar de los daños, Samus recuperó el conocimiento y activó el cañón orbital que terminó destruyendo un enorme leviatán dirigido a impactarse contra Norion. Como resultado, nuestra waifu cae en coma y despierta luego de un mes, tiempo en el que la federación le instaló en su armadura un sistema PDP que le ayudaría a canalizar el Faison en su organismo para aumentar sus capacidades ofensivas y defensivas. Tras un breve tutorial, me encaminé hacia la cámara de la unidad Aurora 242 donde me informa que dos leviatanes impactaron en los planetas vecinos Sanorion, Brío y Elysia, y dos de mis compañeros cazarrecompensas fueron enviados a tales lugares para purgar la contaminación por Faison que esos enormes meteoritos estaban generando. No obstante, me dice que el contacto con ellos se perdió hace unos pocos días, y ahora me encarga la misión de terminar el trabajo asignado a ellos, al mismo tiempo que investigaría su paradero. Así que sin más que hacer, Samus regresa a su nave y se prepara para visitar el primer planeta. El juego me dirigió a Brío, un planeta que en el pasado albergó a una gloriosa civilización pero tras una larga y cruenta guerra entre conservadores y liberales, la sociedad y el planeta se fueron al diablo. Y para más Inri, también se estrelló un leviatán de Faison. Nada más al llegar, seguí de largo hasta este lugar amplio con un pilar en el centro, donde debí activar dos conectores de morfosfera para abrir los cierres de una gran puerta de piedra que me dio acceso a una nueva zona. Yendo por el ala oeste, me encontré en un terreno abierto con un golem inactivo en el suelo, y fui emboscado por dos lagartijas de intelecto reducido capaces de hacerse invisibles. No saben lo molestas que son estas abandijas. En este punto del juego son duros como el metal y absorben el daño que les haces. Me tomó varios minutos, pero conseguí vencerlos y pude explorar más allá, hasta encontrar la mejora del modo liana del rayo enganche. Gracias a esta habilidad, fui capaz de adentrarme en una fragata estrellada de la federación y activar un sistema satelital que me desveló nuevas áreas del planeta por explorar. Nuevamente fui de regreso a mi nave, encontrándome con rundas en el camino, quien solo me ignoró, como tu crush a ti, y después enfrenté a un grupo de saltamontes alfa que, muy al igual que las lagartijas, son esponjas de daño. Tenía miedo de usar el hiperestado y quedarme con pocas reservas de energía, por eso no abusaba tanto de él, aún. En fin, que ahora tomé rumbo al sector caliente del planeta plagado casi por completo del volátil gel fuel, y en la refinería fui recibido por lagartijas que les ruge la tripa y que se teletransportan. Pero mejor las ignoré y seguí hasta esta habitación que ves en pantalla, donde finalmente pude tener acceso al famoso hiperestado corrupto. Más adelante, en esta zona, me encontré primero con rundas antes de deshacerme de un montón de perros que se teletransportan y que también son esponjas de daño como todo en este maldito planeta. Luego hice elevar un enorme pilar central que me dejó llegar a la parte alta por donde runda se fue. No hay mucho que decir excepto que guardé la partida antes de ser emboscado por una fuerza de piratas espaciales. Aproveché el hiperestado corrupto para acabar con ellos y con el NTA que sobrevolaba la zona, activando así la cinemática donde runda se interrumpe el combate para poder enfrentarse a mí en un duelo de uno a uno. Sucede que nuestro buen y gélido amigo ha caído bajo el control de Samus Oscura gracias a que el Faison de su cuerpo se descontroló y lo contaminó por completo, por lo cual no tenemos más remedio que terminar con su vida. Honestamente, creí que este jefe me costaría algo de trabajo, pero no fue así. Todos los proyectiles que arroja pueden ser destruidos si liberan cápsulas de energía que recuperan la salud. Para atontarlo, bastaba usar el rayo cargado y contra sus ataques congelantes, simplemente me protegí con los pilares de hielo alrededor. El único gran problema con esta batalla es esa gigantesca roca de hielo que agita como una bola de demolición, pero se puede salir ileso de ella al activar el hiperestado. Dicho eso, en la fase final decidí aprovechar el hiperestado corrupto para terminar con la batalla de una vez y por todas. Tras ser testigo de una de las muertes más manchadas en toda la saga, recogí la mejora de las misiles de hielo que dejó rundas y di marcha atrás, de regreso a mi nave. Ahora debía dirigirme otra vez a la fragata estrellada en la región principal de brillo para atravesar una serie de cascadas de gel que pueden congelarse con los nuevos misiles y usarlas como plataformas que permiten cruzar al otro lado. Continuando y llegando a la zona de aterrizaje de la federación, me enfrenté a más perros acompañados de sus dueños lagartijas. No voy a mentir, casi me muero al haber gastado un tanque completo del hiperestado creyendo que solo debía eliminar a tres enemigos restantes, pero al gastarme ese tanque de energía, aparecieron dos lagartijas más que por poco y me vencen. Tanto así que uno de ellos me hizo una bolsa de té. Afortunadamente pude recuperar algo de salud y munición de misiles de hielo que, recordemos, representan la principal debilidad tanto de los perros como de las lagartijas. Sin más enemigos de por medio, hice todo el proceso para poder abrir las escotillas del techo y permitir el acceso a mi nave, ya que en este lugar se le puede instalar una mejora bastante útil, su propio lanzamisiles. Con esta mejora ya tenía la capacidad de reventar ciertos obstáculos muy resistentes y de anular el gran escudo pirata que protege el acceso al leviatán. Se supone que la rota normal es ir de nuevo a la región caliente, luego a la región selvática, pero yo por capricho decidí hacerlo al revés. Justo al llegar me salta un pirata, uno que es el primero en usar el hiperestado que sube su defensa y daño a niveles estratosféricos. Seré realista, lo mejor para enfrentar a estos desgraciados es que uses el hiperestado. Con tu único tanque de energía debería bastar para deshacerte de al menos dos de ellos, salvo que tengan armaduras avanzadas. Es justo adelante donde estrené los misiles recién obtenidos para destruir una baliza de interferencia y una masiva puerta de Maldium, pero al hacerlo llegó un caballero poseído y varios piratas regulares a estorbarme. No es necesario matarlos uno por uno, sino que basta con una única salva de los misiles de la nave para deshacerse de todos los elementos hostiles, incluyendo al poderoso caballero que morirá al instante. Seguí caminando y llegué a donde sufriría mi primera derrota, el campo de torneos. No, no me vencieron los piratas voladores, fue el Korak quien me hizo morder el polvo. Verás, hay un problema con este jefe, y es que solo es débil contra el hiperestado. Un segundo problema es que este jefe no suelta cápsulas de energía, sino que dependes de los hongos cash de alrededor y de los pilares del centro para recuperarte, así que si consumes todos estos suministros, puedes dar la batalla por perdida. Fue precisamente aquello lo que me ocurrió, maté al jinete del Korak, pero malgasté los recursos ofrecidos por el entorno y llegó un punto en el que la batalla se volvió imposible de ganar. Tuve que reiniciar desde el momento que llegué a la región selvática y con una nueva estrategia en mente. Sabía que los pilares del centro soltaban las cápsulas de mayor energía, así que procuré mantener al Korak alejado de ellos hasta que yo requiriese de aquella ayuda. Para ello, primero eliminé al jinete con tiros del hiperrayo y, por supuesto, también evité destruir los hongos y los contenedores piratas de alrededor, si no era necesario. Tomando en cuenta estas precauciones, simplemente procedí a derrotar a Korak. La siguiente labor de riesgo fue al querer destruir la primera de las dos torretas que impiden a mi nave el destruir el generador del escudo que protege a Leviatán. Si conoces el juego, sabrás que esta torreta está protegida por piratas muertos de hambre, piratas comunes y piratas con armaduras, y todos son capaces de usar el hiperestado. ¿Cómo voy a emerger victorioso? Pensé. Bueno, fue cuestión de habilidad y de aprovechar, como ya será común en esta crónica, del hiperestado. Lo activaba y desactivaba constantemente para protegerme de los daños y con tal de no activar el hiperestado corrupto que resultaría perjudicial. Mi idea fue estallar los contenedores de combustible de la torreta sin luchar contra el enemigo. Era crucial que me diera prisa y no me distrajera con otra cosa que no fuera el cañón. Al final lo conseguí, y ya a partir de ahí me encargué de los molestos piratas, pudiendo recuperar energía tanto de sus cadáveres como de los contenedores de alrededor. La segunda torreta fue mucho más sencilla de destruir gracias a que aquí me enfrenté a los piratas voladores. Mi estrategia fue usar el hiperestado para destruirlos con facilidad, siendo que ellos soltaban cápsulas de energía al morir. Pirata que se acercaba en el aire, pirata rafagueado por mi hiperrayo. Siguiendo este plan, pude jalar todas las palancas que dejaron a la vista los contenedores de combustible del cañón. Al destruirlos, el cañón explotó y ahora mi nave ya era capaz de bombardear el escudo del leviatán. La cuestión es que había que destruir otro generador, uno encontrado en la zona caliente, debajo del templo en donde enfrenté a rundas. Claro, la cosa es que ahora toda la zona se vio infestada de piratas y justamente en el templo pretendieron construir otro de esos cañones antiaéreos, solo que llegamos en el momento más inoportuno. Desactivando dos balizas de interferencia con el apoyo del hiperestado, llamé a mi nave y se encargó de mandar los esfuerzos de los piratas por el garete. Con el camino libre llegué a la sección profunda del lugar y, otra vez, envié a mi nave a que hiciera su trabajo, lo cual dejó al leviatán completamente vulnerable a un asalto en su interior. Ahora sí, ya era capaz de adentrarme al leviatán y pulgar la contaminación del feison en este planeta, por lo que me dirigí a la semilla a patear culos. Para detener al leviatán, primero me enfrenté a Almógenar, un golem hecho de magia y ciencia que funge como el guardián de esta semilla, siendo el primero de los jefes más importantes del juego. Al principio tenía miedo, pero pronto me percaté de que este jefe iba a ser muy sencillo, aunque algo ha tardado de vencer. Comencé yendo despacio, esquivando sus ataques y atacando sus orbes rojos con rayos cargados, y cuando destruí el primero me percaté de que estos orbes soltaban cápsulas de energía. Así, me di cuenta de que no tenía por qué tener miedo de emplear el hiperestado con completa libertad, siendo que la energía perdida al usar esta técnica podía recuperarla posteriormente con las cápsulas liberadas. Como si fuera poco, cada vez que una de las ranuras de orbes de Mogenar es destruida, él se recubre las patas con suelas de feison que pueden destruirse con bombas de la morfosfera, y que también sueltan cápsulas de energía al destruirse. Y como si fuera poco, otra vez, sus otros ataques a distancia. Es decir, las manos de Ur y los misiles de energía también sueltan objetos curativos. Se puede decir que este jefe es un festival de cápsulas de energía y que esa es su mayor debilidad, así que morir en este combate fue la menor de mis preocupaciones. Al acabar con él, veo a Samu sufrir una sobredosis de feison. Sammy, en verdad que tu adicción está muy mal, necesitas una intervención urgente. Luego quedó a mi disposición la primera mejora del hiperestado, la hiperesfera. Con ella, destruyo algunos armientos alrededor que liberan al núcleo del leviatán, al cual elimino echándole mi feison en su cara. Tras esto, el leviatán explota, y así es como Brío queda libre de la contaminación por feison. La Aurora 242 nos felicita y toda la cosa. Luego nos encarga de ir a Elysia para hacer lo mismo que en Brío, reventar al leviatán e investigar por el paradero de Gor, aunque esta vez nos deja otro objetivo adicional, purgar a la unidad aurora del planeta, la número 217, del virus de corrupción que la mantiene apagada. Este mundo fue una antigua instalación astronómica de los Chozo, pero por ciertos motivos la abandonaron para dirigirse a Talon IV, dejando todo el complejo a cargo de sus creaciones, los robots Elysios, que luego pasaron a ser aliados de la Federación Galáctica, hasta que también sucumbieron ante el poder del feison. Personalmente es mi lugar favorito de todo el juego, ya sabrán por qué. También agradecí que los Elysios son enemigos realmente débiles, por lo que prácticamente no tuve ninguna dificultad al explorar el complejo entero. En las tirolinas, simplemente podía activar el hiperestado por si acaso no lograba eliminar los obstáculos en forma de minas eléctricas o robots que chocan contigo. Justo por eso no tengo nada que destacar, excepto que la batalla contra el primer señor de lata me tomó algunos minutos para ganar. Eventualmente llegué a la cámara de la unidad Aurora 217, donde descubrí que requería de un nuevo poder para poder acceder a ella y a su pozo de mantenimiento. Seguí avanzando, me encontré con otro señor de lata y más de sus esbirros, pero con estos no tuve que pelear, sino continuar y ver cómo todos ellos caen hacia su perdición por culpa del puente que colapsa. Proseguí por varias alas más y luego encontré lo que tanto necesitaba, la turbosfera. Pero cuando la quise tomar, fui transportado a una arena de combate contra un robot de defensa de grandes dimensiones. Otro jefe que no es desafiante, solamente hay que activar el hiperestado cuando él te echa sus bolas que rebotan en el suelo, el cual es su ataque más problemático de todos. De ahí en más, simplemente disparé a sus antenas con tiros normales y a su núcleo expuesto con rayos cargados, ultimándolo con un par de hiperrayos cuando ya le quedaba una diminuta porción de vida. Con su derrota, por fin recogí la turbosfera, una mejora que me permite acelerar en modo morfosfera y activar ciertos mecanismos por movimientos cinéticos de gran velocidad, como la compuerta que mantiene encerrada la Aurora 217. Por lo que rápidamente regreso a este lugar y abro los cierres. Luego me metí al pozo de mantenimiento para inocular el antivirus a la Aurora, aunque antes debí batallar contra un grupo de hombres de latón que solo llegaron a morir. Administrada la vacuna, Gore me sorprendió y en muy ojete me atacó con su plasma. Pero más que herirme, su objetivo fueron los cables de conexión de alrededor, que al resultar dañado se cortó la comunicación entre la Aurora 217 y todo el complejo robótico. Así pues, la Aurora 217, ya curada del Faison, me dice que tiene un plan para poder destruir el escudo que protege Leviatán, pero que antes de eso es crucial reparar los cables dañados y la única solución es soldarlos con un cañón de plasma, como el que tiene Gore precisamente, por lo que nos pide abatirlo. Sabiendo que no hay esperanza para él, me dirijo a enfrentarlo en el hangar donde dejé mi nave. De hecho, para este punto, Gore estaba propinándole una paliza a mi nave, recibiendo daños severos aunque no catastróficos. Samus le ordena retirarse y ponerse a salvo para tener despejado el campo de batalla. Gore fue otro de los jefes que creí que serían problemáticos, pero resulta que tampoco lo fue del todo. Verás. Alrededor hay objetos destructibles que sueltan cápsulas y en el cielo hay contenedores siendo transportados por drones que también liberan suministros de salud. Además, los misiles teledirigidos de Gore también pueden otorgar cápsulas. Otra vez, la salud no fue un problema para mí. En la primera fase hay que dispararle a la espalda para desactivar su escudo de energía frontal, y para ello podemos torearlo cuando él carga contra nosotros, o incluso podemos hacer que resbale si llegamos a congelar las concentraciones de gel fuel que hay en el suelo, lo cual dejará su espalda vulnerable. Sin ese escudo frontal, hay que dispararle en la cabeza hasta causar el suficiente daño que nos lleva a la segunda fase. Aquí, debajo de Gore aparece una especie de círculo que brilla de color azul y rojo, un objeto al que hay que golpear con la turbosfera para hacer que su cabeza vuelva a ser vulnerable a los ataques. Ya cuando quedó muy dañado, este personaje comenzó a usar el hiperestado, y yo también siento que los recursos médicos estaban al alcance. No voy a prolongar más esta parte, y solo diré que lo vencí. Tomé su rayo de plasma y volví con 242 a reparar los cables. Entonces, 242 me dice que hay que usar una bomba termonuclear para poder destruir el escudo de Leviatán, pero que todos los componentes están separados uno lejos del otro y hay que armarla. Evidentemente, era necesario tener más mejoras para esta tarea, así que acabé regresando a Abrío en busca de una nueva habilidad que me permitiera seguir explorando a Elysia a mayor profundidad. No hay nada que decir acerca de mi regreso a Abrío, por razones más que obvias, así que regresemos a Elysia, en la nueva región oriental explorable gracias al ataque barrena que obtuve. A diferencia del área occidental de Cielo LAF, el área oriental está plagado de piratas espaciales y naves de transporte, y también hay hombres de latón que son capaces de usar el hiperestado, aunque afortunadamente siguen siendo relativamente fáciles de derrotar. La primera misión aquí es abrirme paso en las instalaciones hasta encontrar otro hangar de aterrizaje donde pueda mejorar mi propia nave, pero los piratas intentaron impedírmelo. Seré honesto, morí una vez gracias a los soldados aerotransportados que se encuentran en la zona de lanzamiento de satélites, aunque fue por error mío en no saber cómo administrar mi propio hiperestado en las secciones previas. Ahora empleando mejores técnicas, pude llegar a su sodicho hangar y mejorar mi nave con una tecnología de rayo enganche, que le permitirá mover los grandes y pesados componentes de la bomba ateron. Así pues, me dirigí hacia el primer componente, pero fui emboscado por un campeón poseído, el mismo tipo de jefe que enfrenté justo al principio del juego. Ya sabía qué hacer, hacer que sus bolas le peguen en la cara hasta destruir su placa de la frente. No fue la gran ciencia ni tampoco un problema destacar, así que cuando lo envié al infierno me dediqué a recoger el primer componente de la bomba. Continué con mi cruzada en las instalaciones celestiales y finalmente llegué a una de las zonas más lúgubres del juego, los xenolaboratorios. Primero me percato de los cadáveres desmoronables de los piratas espaciales, siendo la primera señal de que hay metroides cerca. Oh, sorpresa, sí hay metroides. Por fortuna los encuentro contenidos dentro de tanques protegidos por campos de fuerza, pero resulta evidente que la situación va a cambiar. Así sucede cuando localizo el localizador y retiro una célula de energía. Esta acción permite que el tanque que contiene la nueva mejora quede vulnerable en mis ataques, para que así yo pueda recogerla. La cosa es que el retiro de la célula de energía también acaba apagando todos los demás tanques en los laboratorios, lo que causa que los metroides de Faison se liberen. Por suerte no son criaturas difíciles de vencer, simplemente hay que esperar a que carguen contra ti, que es cuando debes dispararles un misil de hielo para congelarlos y luego romperlos con tus rayos. Claro, si disparas el misil antes de tiempo, ellos lo eludirán al hacerse incorpóreos, toma en cuenta eso. Salí de los sanolaboratorios y fui más allá gracias al localizador, el cual permite disparar hasta cinco misiles de manera simultánea, y a partir de aquí será una mejora clave en varias situaciones. Terminé retornando a una de las primeras secciones visitadas en esta área oriental de Cielola, pues uno de los componentes de la bomba se halla aquí y hay que romper sus ataduras usando el misil localizador. Hecho eso, recogí el segundo componente que se anexó al primero y seguí en la marcha atrás, esta vez de regreso al área occidental. ¿Recordarás en este sector que existe una especie de cubo con luces amarillas? Ese cubo siempre fue un componente de la bomba y ahora, con el apoyo del localizador, es posible recogerlo. Así pues, conseguí las tres piezas y la Aurora 217 me pide regresar a su morada para discutir acerca de la última fase de su plan, por lo que me meto un cañón cercano que me deja bastante cerca de la supercomputadora. Allí, 217 me dice que debo colocar la bomba en la isla Espolón, luego transportar esta misma estructura hasta que quede por encima de la semilla, donde caerá justo sobre el escudo que quedará anulado ante el poder termonuclear del dispositivo. Sin miedo a la muerte, me dirijo a la isla Espolón y es cuando comienza una de las partes más tensas en este reto. El trabajo aquí consiste en proteger la estructura de las arremetidas de los piratas espaciales, y para ello hay que destruir todas las naves de ataque que le disparan a la estructura, al mismo tiempo que debes defenderte de las tropas terrestres que abordan el lugar para matarte. En un principio pensé que lo ideal sería intentar destruir las naves de ataque con mis tiros de plasma, pero me percaté de que esto iba a tomar mucho más tiempo del que no disponía, así que opté por usar el hiperestado y aprovechar el hiperestado corrupto, confiando que al destruir los acorazados y eliminar piratas podría recuperarme con cápsulas de energía. Gracias al dios de la guerra, así fue. Los piratas soltaban suministros médicos con los que pude mantenerme con vida hasta lograr derribar al último acorazado de ataque. Esta hazaña anuló el escudo que rodeaba el leviatán y ya solo me quedó a dirigirme hacia allá a enfrentar al siguiente jefe mayor del juego, Helios. Tratándose de un poderoso robot elicio, comenzó arrollándome algunas veces sin que yo pudiera esquivarlo, pero al menos me sirvió para conocer que sus estorninos, es decir, los pájaros que lo rodean, sueltan cápsulas de energía. Disparé contra el robot tantas veces hasta obligarlo a cambiar de estrategia, en la que deja al descubierto su CPU, que solo es vulnerable contra el hiperrayo. Aquí exploté la mecánica del hiperestado corrupto hasta dañarlo lo suficiente, luego Helios cambió sus patrones de ataque en la que tuve algunos problemas. No fue nada significativo, simplemente me ocurrió que Helios toma una forma de disco y hay que dispararle simultáneamente una serie de orbes rojos que se forman a su alrededor. La cosa es que el localizador tardaba mucho en hacer blanco sobre ellos y entonces ya no podía hacer nada al respecto, excepto esperar a que Helios culminase con sus ataques. Para lo que yo me protegí con el hiperestado. En fin, que seguí batallando así hasta forzarlo otra vez a revelar su CPU vulnerable contra el hiperestado, le resté más energía y creo que ya te das una idea de cómo continuó esta batalla. Helios adoptó nuevos ataques, yo seguí aprovechando las cápsulas que libera cuando interrumpe sus ataques y así sucesivamente hasta que le di muerte. Esta victoria me dejó la mejora del hipermisil, que nunca en este puerco reto uso salvo en la recta final. Y tal como embrió, le eché mi feison al leviatán en su cara, la semilla delicia explotó, la aurora 242 me felicitó y ahora me encargó dirigirme al bastión de los piratas espaciales, Urtragus, o como lo conocemos aquí en occidente con el nombre más chafa del mundo, el planeta pirata. Resulta que Gandraida había sido enviada a este lugar y tal como lo supones, se perdió el contacto con ella, pero antes pudo enviar una cápsula de datos en la que revela que Urtragus también recibió el impacto de un leviatán. Así pues, mi objetivo consiste en destruir un tercer leviatán, pero ahora con la ayuda de la propia federación. Luego del informe, se desbloqueó un nuevo lugar en mi mapa galáctico que me llevó a la fortaleza de los piratas. Este mundo es el planeta de origen de la especie de piratas que aparecen en los juegos de Metroid Prime. Antes tenía un medio ambiente que terminó hecho trizas por la extrema polución, condenando a Urtragus a sufrir unas perpetuas precipitaciones ácidas que afecta hasta a los mismísimos piratas, quienes se ven obligados a protegerse con escudos que aísla la acidez de la lluvia. No es además decir que la lluvia puede aniquilarte en segundos si no posees la mejora correspondiente que te protege contra ella. Como sea, en un principio no hay nada que destacar. Me encaminé a recoger el visor de rayos X, luego descargué un mapa para poder tener nuevos puntos de aterrizaje en el planeta y de ahí abordé mi nave y me dirigí al centro de investigación. En este lugar me percaté de lo peligrosos que resultan ser los piratas de choque en este modo de juego. Son muy resistentes y pegan como si les debieras dinero. Estos de aquí por poco y me asesinaron de no ser porque pude retroceder. Luego recogí cápsulas de energía que me permitieron entrar en hiperestado para acabar con ellos. La clave para poder avanzar es impedir que los piratas de choque aparezcan, y eso requiere rapidez en destruir las balizas que aparecen en las salas cuando las alarmas se activan. Un ejemplo fue en esta habitación, el criadero de metroidas, donde solamente lidié con los soldados amarillos tras impedir la llegada de los soldados de choque. Y también añado que recogí la célula de energía de este lugar porque la necesitaré para más adelante. Iré al grano y describiré otro de los grandes obstáculos en este juego, Gandraida. Esta es la situación. Gandraida es la cazarrecompensas más dura de derrotar. Hay que mantenerse lejos para no ser víctima de sus movimientos acrobáticos ni de sus arrimones en la cara, y la única manera de recuperar energía en este combate es destruyendo los discos de electricidad que te arroja mientras va pegando saltos por todas partes. También descubrí que el ataque a barrena y la turbosfera no son efectivos en la edición PAL del juego, aunque yo por terco lo seguí intentando hasta el final. En general, el proceso para derrotarla es bastante simple, dispararle a su forma normal desde lejos y aprovechar las debilidades de las formas que toma a lo largo del combate, teniendo cuidado con la forma Samus y, sobre todo, cuando usa el hiperestado. Eso sí, me tomó varios minutos darle muerte y ver cómo suplicaba por su puerca vida. Su eléctrico cadáver dejó al alcance el modo energía del rayo enganche, mejora clave para obtener más mejoras y continuar con la aventura. Regresé a Cielolaf para acceder a nuevas zonas con ayuda del nuevo rayo enganche y recoger la aracnosfera. Nada que destacar. Luego volví al centro de investigación del planeta pirata para recuperar el escudo antiácido, donde me sorprendieron algunos soldados aerotransportados con armaduras amarillas. No fueron un reto destacable, así que adelantémonos a la parte donde entro más allá del centro de mando. Esta maldita parte. Solo observa. Sucede que uno de ellos me arrojó una granada que canceló mi hiperestado y en los segundos siguientes me fulminaron por completo. Cuando fui a intentarlo de nuevo, volví a morir, pero esta vez en el patio de mando por un error mío. La tercera es la vencida, o eso dicen, y finalmente pasé tanto el patio de mando como la zona donde me emboscan los soldados de choque y las garrapatas mecánicas. A partir de ahí, mi tarea fue viajar a la mina de los piratas en busca de un nuevo poder, el rayo Nova, pero antes había que destruir un cañón minero que está protegido por los piratas. El combate consiste de cuatro fases. En la primera, los piratas que aparecen son de armadura amarilla que pueden ser eliminados con facilidad, sin necesidad del hiperestado corrupto, y recordé que debía dejar al menos a uno con vida para dispararle al momento de que el cañón minero hizo su proceso de succión, para que el pirata fuera succionado hacia el cañón y revelara el punto débil de este. Repetí el proceso otras tres veces, con la diferencia de que habrá un soldado de choque reemplazando a cada soldado amarillo conforme uno avance en las fases, hasta que al final todos los piratas amarillos son reemplazados por los piratas de choque. Gracias a mi técnica y al hiperestado corrupto pude vencer, eso sí, quedando con muy poca energía que recuperé con las cápsulas que se liberan alrededor cuando el cañón se destruye. Recogí el rayo Nova y rápidamente despejé la zona de aterrizaje de este sector, no solo para guardar mi progreso, sino para dirigirme, otra vez, al centro de mando a completar una tarea pendiente. Apagar el escudo del planeta que lo protege ante una inminente invasión de la federación. Aquí es donde uno estrena realmente el rayo Nova, ya que no solo es necesario para apagar el reactor del escudo, sino que es la mejora definitiva en contra de los soldados de choque. Combinado con el visor de rayos X, puedes apuntar directo a sus cerebros y fulminar los de uno o un par de disparos del rayo Nova. Claro, la visión del rayo X llega a anularse con estática cuando el enemigo usa el hiperestado, pero para alguien experimentado esto no es un impedimiento. Dicho esto, apagué el escudo, volví a mi nave para guardar este progreso y mentalmente me preparé para el primero de los eventos que fueron un desafío, con todas las letras. El siguiente objetivo es proteger a una unidad de soldados de demolición, donde al menos cuatro de ellos deben sobrevivir para que así puedas acceder al leviatán del planeta. Como ya lo está suponiendo, la clave aquí es el hiperestado corrupto, ya que fue la única manera de poder despejar el camino de cada infeliz pirata que quiso hacerme la vida imposible. También asumí que no podría salvar a todos los saboteadores, aunque ni siquiera era obligatorio, por fortuna. Eso sí, para lograr que al menos cuatro de ellos sobrevivieran, me vi obligado a ponerme justo delante de los piratas para recibir yo sus ataques, es decir, serví de escudo humano e invencible por el poder del hiperestado. No me preocupé mucho por energía perdida, ya que en toda esta fase las cápsulas de energía aparecen y de sobra, y entonces me morí. Por mi culpa, solo observa. Nuevamente volví a intentarlo y llegué hasta el lugar donde me mataron y obtuve mi venganza. En este mismo lugar me topé con un caballero poseído, pero me fue posible vencerlo con un simple tiro del rayo Nova en combinación con el visor de rayos X. Después aparecen más piratas y al final un trío de piratas de choque que es mejor derrotar con el hiperestado corrupto si está activado. En caso contrario, conviene emplear los rayos X y el rayo Nova. Sobrevivieron los saboteadores necesarios, avancé y llegó la confrontación con el comandante pirata, un soldado de choque particularmente poderoso y dotado con una armadura roja que impide que uno lo elimine con la combinación Nova X. Mi estrategia fue colocarme en un espacio seguro donde no me afectasen los disparos enemigos. Luego opté por deshacerme primero de los refuerzos antes que centrarme en el pirata. Gente, la verdad es que todo iba bien, pero luego pasó esto. El desgraciado juego se crashó y tuve que empezar desde el principio. Al menos no volví a tener problemas cuando escolteé a los saboteadores y pude llegar con el comandante pirata. Esta vez, al deshacerme de todos sus refuerzos, decidí emplear algunos minutos para debilitar su armadura roja con mis disparos de rayo Nova, aún sabiendo que no son eficaces cuando este enemigo usa el hiperestado. Pero por otro lado, si desperdiciaba mi hiperestado a lo imbécil, entonces me quedaría sin energía suficiente. Y en este lugar en particular no hay una forma de recuperar energía. Tal vez me llevó unos 10 minutos. No sé si exagero o me quede corto, pero al final conseguí vencerlo y abrir un camino directo a la semilla. En el leviatán abordó mi segundo gran problema en este juego. Omega Ridley. Hay un serio, serio problema con este jefe. Que solo existe una manera de restaurar energía en este combate, y es esperar a que Omega Ridley escupa sus bolas de fuego teledirigidas para que así yo pudiese destruirlas, liberando en el acto las cápsulas que tanto aprecio. No miré por las ramas. Omega Ridley me destrozó dos veces, pero otra vez, la tercera es la vencida y preparé una mejor estrategia. Decidí que al descubrir el pecho durante la primera fase del combate, usaría el hiperestado corrupto para obtener un impulso de poder extra que me permitiera atacarle de nuevo a la boca, que es la única forma de hacer que deje al descubierto su placa pectoral. Seguí así hasta la segunda fase, que consiste en destruir dos objetos en sus hombros usando la técnica Nova X, pero para alcanzar estos objetos hay que primero dispararle a la boca. En esta fase solo usé el hiperestado para protegerme de algunos de sus ataques que resultan complicados de evitar. Quiero decir que no lo usé como herramienta ofensiva, sino defensiva. Esta fase y la tercera fueron las que consumieron mucho de mi tiempo. En la tercera fase, debido a que Omega Ridley ya emprende vuelo y se queda un buen rato en el aire, donde bombardea la superficie con una especie de lanzamisiles. Al final prevalecí, lo derroté, y como recompensa obtuve la única mejora disponible para el hiperestado, el hiperrayo enganche. Con ella ya me fue posible sobreenergizar ciertos objetos orgánicos hechos de Faison, como los que aparecen en esta misma arena de combate y que destruí para revelar el núcleo de Leviatán. Le eché mi Faison en su cara, el Leviatán explotó, más felicitaciones de la Aurora 242, y ahora ya estaba listo para el gran final. Como requisito antes de entrar al punto de no retorno en la historia, tenía que buscar 5 células de energía que me permitieran explorar una parte de la derruida NFG Valhalla. Ya tenía 3, una la recogí al obtener el localizador, la otra en el patio de mando del planeta pirata y la otra en el criadero de Metroides en el centro de investigación. Una cuarta célula me aguardaba justo en el hangar de aterrizaje de la NFG Valhalla y la quinta célula podía ser cualquiera, pero decidí ir por la de Norion que está custodiada por una matriz metroid. Teniendo ya las 5 células, procedí a dirigirme a la sala de control en la Valhalla y apropiarme de los códigos necesarios para controlar una nave Leviatán que iba a llevarme a mí y a la flota de la federación hacia un combate final en el lugar de origen del Faison, el planeta Faze. Gente, toda la secuencia de Faze fue, por mucho, lo más perro de este desafío. Solo miren la barra con la que me dejan al poner un pie en el planeta. En mi vida había sido testigo de algo así, pero debía conformarme con esta diminuta cantidad de energía que me dieron. La situación es complicada en un principio, hay Metroides de todo tipo y otras criaturas de Faison pululando por ahí. De hecho, los Faze oscuros, estos bichejos de aquí, son bastante útiles para deshacerse del exceso de Faison en el organismo si son destruidos, sobrecargándolos con el hiperrayo enganche. También los pufos de Faison me hicieron el paro, pero cuidé no dejarlos cargarse al máximo porque si no, lo lamentaría. Amiguitos, lo diré de una vez. No me acuerdo cuántas veces morí en Faze, en especial en esta parte. Los saltones del Faison son un dolor de muelas, soportan mejor que lo que tú soportaste cuando niño en las noches con tu tío, y el daño que te hacen resulta catastrófico. Varias veces me vencieron al subir mi Faison al máximo, pero pronto encontré una solución a este obstáculo. Sucede que los saltones reaparecen indefinidamente si los matas a todos, pero cuando dejas a uno solo de ellos con vida, se quedará así, sin compañía y no aparecerán refuerzos a auxiliarlo. En cuanto descubrí esta ventaja, la aproveché. Dejé un saltón con vida y me dediqué a reventar los armientos rosas alrededor. El siguiente subnivel, en comparación con el anterior, resulta ventajoso gracias al pufo de Faison, que ya he dicho lo benéfico que es. Pero luego de pasar este último subnivel, apareció un monstruo en particular que casi me provoca un infarto, porque por poco y me hizo desistir en este reto. Señoras y niñas, les presento a la boca. Sí, así de genérico es su nombre. Esta cosa traga la morfosfera y, en sus entrañas, causa un daño que aumenta progresivamente, y la única forma de librarse es destruirla desde adentro con los rayos de Faison que la morfosfera expulsa. El inconveniente es que, teniendo un único tanque de energía, el Faison subía niveles peligrosos que provocaban mi muerte justo cuando yo eliminaba la boca. Así sucedió varias veces hasta que me di por vencido. ¿Fue este el final de Aurora 313 en su reto de terminar el juego con un único tanque de energía? No señor. Rápidamente busqué en internet por información acerca de la criatura y descubrí algo muy, muy interesante. Es posible librarse por completo de esta criatura e ignorarla. Simplemente tuve que usar la turbosfera cuando Samus dio el primer rebote sobre la boca. Luego, con los rayos de Faison, abrí la puerta orgánica y pasé a la siguiente habitación, completamente a salvo del peligro. Ahora doblemente motivado, proseguí con esta misión y destruí a la matriz que nutría a una cría de Leviatán, y después me arrojé por el agujero del suelo para hacerle frente a Samus Oscura. La villana principal de este juego y el penúltimo jefe, Samus Oscura, me mató una vez, pero me sirvió de experiencia para el round número 2. Hay tres formas de disminuir los niveles de Faison, sacando vacunas de los pilares que Samus Oscura convoca, destruyendo sus clones o derribando los proyectiles que dispara en serie. Destruir a los clones es, de hecho, una muy buena idea, ya que de no hacerlo, todos ellos, junto a la Samus Oscura original, te atacarán en conjunto. Sí, es una montonera, y es peor cuando realiza este ataque que estás viendo y del que es difícil salir ileso. Cuando me veía en aprietos, simplemente destruía los pilares y paliaba la infección con las vacunas que soltaban. Fue agotador, pero logré derrotar a Samus Oscura y ya simplemente restaba un obstáculo más por superar. La unidad Aurora 3-1-3, o sea, sello. La primera fase es relativamente sencilla, tomando en cuenta que los clones de Samus Oscura siguen soltando cápsulas de energía cuando son destruidos, y que los ataques de la propia Aurora son fáciles de esquivar o repeler. Fue un combate algo tardado debido a que requirió ser golpeada muchas veces en los puntos vulnerables para que pudiera quitarle la protección de su cabeza y dejar su cerebro expuesto, pero comparado con las últimas batallas contra jefe, se sintió como un respiro. Claro, yo ignoraba que lo peor apenas estaba por venir, refiriéndome a la segunda fase contra la Aurora 3-1-3. Señoras, están ante el jefe más perro de todo el juego cuando se juega con un tanque de energía. Existe un gran inconveniente aquí y es que, por primera vez, me tocó una batalla en la que el jefe no suelta objetos curativos, ninguno, excepto los que resultan cuando la primera fase del jefe es vencida. Y el segundo gran problema es este ataque que estás viendo en pantalla. ¡Esos malditos láseres amarillos te suben la barra de Faison en un parpadeo! No conté las veces que me mató. Esta parte fue tan tortuosa que mejor me enfoqué en buscar una manera de salir vivo de aquel combate. Y fue cuando descubrí que era mejor posicionarse justo debajo de la Aurora cuando ésta disparaba sus cuatro láseres amarillos. Luego rezar porque pudiera seguir el paso para mantenerme debajo y, de ser posible, disparar a su cerebelo, o su punto débil. Y así, con ayuda de la suerte, vencí a la Aurora 313. El Faison desapareció dentro de su propio recto, el almirante Castor Dane me felicitó y se despidió con un clásico saludo. Y Samus también dio por terminada la misión con un simple mensaje. Y así di por finalizado este reto. Ya que conté todo por lo que tuve que pasar, toca responder la pregunta. ¿Es posible pasar Metroid Prime 3 Corruption en hipermodo y con un solo tanque de energía? Sí, lo es, pero Faze será la prueba de fuego para quienes osen intentarlo. Da igual que tan experimentado sea uno. ¿Te animarías a intentarlo? Deja tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó esta aventura y te gustan mis videos de Metroid, puedes ayudarme si te suscribes a mi canal, compartes mi video si les das pulgar arriba. Envío un agradecimiento especial a la gente de Metroid Over y Metroid Database. Soy Aurora 313 y nos vemos la siguiente sesión. ¡Gracias!